En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estado trabajando en su tiempo libre, en las extraculares de música. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un poquito de lo que han estudiado. En especial los alumnos van a enseñarnos un ápid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!